Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hoy es día 31 de julio, gracias por estar en Guadalupe Radio, la mejor estación católica del año. Bienvenidos a la Escucha de la Palabra del Señor, en este día en el cual también celebramos a San Ignacio de Loyola. Vamos ahora al capítulo 14 de San Mateo. Escuchemos. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos, es Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encarcelado por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo, dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De forma personal cada vez estoy más convencido de que la verdad seguirá siendo la verdad aun cuando se diga todo lo contrario. Es decir, lo que es, es y lo que no, no es. Con esto entonces se desataron las iras y por lo mismo entonces viene por consecuencia la muerte de Juan el Bautista. Por eso siempre he dicho que Juan el Bautista es un profeta sin pelos en la lengua. Porque lo que es, es y lo que no, no. No te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Y ese es el valor que debemos de tener algunos de nosotros para denunciar lo que no debe de ser. Que estemos bien todos. Buen día sábado. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Amigos del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta